Lo más conveniente, lógico, eficaz, humano, pues es ordenar el flujo migratorio y dar oportunidad a los que quieran voluntariamente ir a trabajar a Estados Unidos con estas visas temporales. Pero se avanza despacio, y de eso hablamos. Ya desde hace años, desde los tiempos del presidente Trump, se habló de cuatro mil millones de dólares para Centroamérica y hasta ahora no hay nada. Entonces, estamos nosotros proponiendo que se apliquen los programas de Sembrando Vida, que se le dé trabajo a los jóvenes como aprendices en Centroamérica, que se actúen. Ellos tienen una visión que no creo que sea la mejor. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a promover la inversión, que lleguen empresas. Pues sí, está bien que haya inversión, que lleguen empresas, pero que lo hagan pronto. Y lo otro es que confían en las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y los recursos, que no son muchos, los bajan por estas organizaciones. Y, no todas, pero una buena cantidad de estas organizaciones, se gastan todos esos recursos en aparatos burocráticos, en asesoría, en estudios, y no les llega nada. Entonces, nosotros lo que les estamos proponiendo es, ya, levanten un censo de jóvenes que quieran trabajar como aprendices en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Ya, empiecen. Y que ellos tengan preferencia cuando se empiecen a dar las visas de trabajo temporales. Y también de algo que voy a mencionar. Con todo respeto, le planteé al presidente Biden, que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos, los países, todos los pueblos de América. Que nadie debe excluir a nadie. Y que ya tiene que cambiar la política. En América, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar. Ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta. Y el que no quiera ir, pues que no vaya.